Buenas noches, sean bienvenidos a lo que es sin límite a través de Luna TV, canal 53, el canal que sigue siendo de los campeones, recuerda que pueden sintonizar esta y toda la programación de Luna durante todas las 24 horas, lo que es a través de su canal de YouTube o de los diferentes canales de YouTube como Luna TV en vivo, Luna TV canal 53 y su página, si su página que siempre está activa www.lunatv.do y mi página web www.goldgreen.com.do. Muchas informaciones para esta semana, muchas informaciones importantísimas, vamos a los contenidos, los alquileres de las viviendas, un precios insoportables, habrá segunda vuelta, si o no, hasta el día de hoy, como es de costumbre, el personaje más preciado de esta semana, esta semana se lo vamos a dedicar a lo que es la revolución de abrir, la tendencia como es de costumbre cada semana, bueno, hay nepotismo en el cambio, si o no, el desahogo, y algo sobre la ley 6400, esto es sin límite, ya iniciamos. Para lo que sintonizaron tarde, esto es sin límite, a través de Luna TV canal 53, me envió una lámina, señor director, donde dice, Dominicana Seagart Fit, 3, 4 y 5 de junio, gracias a los directivos, el buen amigo Norberto Rubio, por confiar en nosotros, y hacernos llegar la invitación de lo que será Dominicana Seagart Fit, 3, 4 y 5 de junio, vamos a apoyar ese evento, porque eso es algo de nosotros, el cual tiene al buen amigo Norberto, que está en la parte de colaboración, Norberto Rubio, y necesitamos apoyar lo que es parte de la cultura de nosotros, los dominicanos, el cigarro, el tabaco, vamos a apoyar ese evento, y gracias por tener en cuenta lo que es a Luna TV, y al programa Sin Límite, vuelvo y repito, 3, 4 y 5 de junio, Dominicana Seagart Fit. Iniciamos, miren señores, durante varios meses, he venido llamando, monitoreando, investigando, analizando, visitando diferentes lugares, lo que son los alquileres de las viviendas, hace aproximadamente dos años, año y medio, una vivienda promedio regular, en un sector regular, como decimos aquí en el Cibado, de clase media, andaba sobre los 13, 14, 15 mil pesos, eso se ha duplicado, cualquier vivienda actualmente, cuesta sobre los 28, 29, hasta 30 mil pesos, según la ley, la 43, guión 14, que eso es viejísimo, del año 1945, y tuvo una regularización en el 1988, entonces, usted dice, el incremento, 10, 12, 13, 14 mil pesos, por una vivienda regular antes de 15 mil pesos, ¿quién regula eso? Atención señor presidente, eso es mucho, aquí yo no he visto a nadie que se le ha aumentado 15 mil pesos, porque si usted pagaba antes, 13, 14 mil y 15 mil pesos, y ahora usted está pagando sobre los 25 y hasta 30 mil pesos, estamos hablando 10 y 15 mil pesos, entonces, pero para uno aumentarle 15 mil pesos, hay que aumentarle un 10%, entonces usted tendría que ganar, ¿cuánto? 100 mil pesos, entonces, ¿a dónde vamos a llegar? Y cuando el dominicano no pueda pagar eso, porque no es fácil que a usted le incrementen de 10, 12, 13, 9, como decimos aquí, de un tablazo, entonces, ¿quién regula eso? Con tantos problemas que nosotros tenemos aquí, ¿eh? y nadie dice nada, yo llamé, durante esta semana estuve monitoreando, llamé como a cuatro sitios, vivienda, apartamento de 16 mil pesos, ahí en la avenida, después de lo que es Pocamama, desde apartamento que hace año y medio, yo había marcado 16, 17 mil pesos, llamarlo a los diferentes abogados, y ahora llamé a uno que costaba 30 mil pesos, un tercer nivel, Dios mío, pero eso, y le digo, pero eso costaba hace año y medio 16 mil pesos, y dice, sí, el costo de la vida ha incrementado, pero ¿quién regulariza eso? ¿Y quién le pone un stock a los alquileres, al alto costo de los alquileres en la República Dominicana? Y más aquí en Santiago, señor, y usted llama 700 dólares, 600 dólares, una zona que está muy de moda, que son los Álamos, los Álamos, frente a Aljón, como dice, hay un apartamento del tercer nivel, cuarto nivel, te quieren pedir 25 mil pesos, y yo le digo a la licenciada, pero licenciada, eso hace, en el año pasado, eso costaba 14 mil pesos, sí, pero los costos han subido, todos han subido, eh, licenciado, usted debe estar feliz con eso, pero entonces yo lo que te digo, yo le digo a ella, pero a mí no me han aumentado los 14 mil pesos que eso subió, o los 10 mil pesos, su respuesta, bueno, tómalo, déjelo, eh, digo yo, y si uno no puede pagar eso, tiene que tomar un préstamo, entonces meterse en una vivienda bajo costo, pero ¿a dónde? Señores, yo estuve hablando con una amiga, y ella me dijo que ella compró un apartamento hace dos años, 90 mil dólares, y el apartamento ahora mismo cuesta 150 mil dólares, pero ¿quién le pone precio a eso? Nosotros hablábamos la semana pasada del alto costo de los materiales de construcción, y nadie regulariza eso, pero ¿quién le pone un estuvo a eso? No tenemos Cámara de Diputados, no tenemos Cámara del Senado, ¿quién regulariza eso? Los ministros, están en el aire, pensando en reelección, se montaron en el 20 y de una vez se montaron con la cabeza de reelección, pero eso estamos hablando de un 300%, y nadie dice nada de eso, y vuelvo y repito, pero para usted incrementarle 10 mil pesos de una vivienda, 9 mil, 12 mil pesos, ¿cuánto usted debe de ganar? Si ningún empleo aquí te ha aumentado eso, ¿qué empleo te ha aumentado a ti aquí 12 mil pesos? ¿cuánto tú debes de ganar? ¿qué sueldo? Entonces, como así también suben los colegios, pero eso es insoportable, señores, yo tengo más de un mes monitoreando eso, los alquileres aquí en Santiago, por lo menos, sumamente alto, yo llamé a algo que está por ahí, por un lado del Jardín Botánico, un residencial, hace año y medio una vivienda por ahí gotaba 12 mil y 13 mil pesos, ¿usted sabe cuánto cuesta por ahí? Una vivienda regular, 30 mil pesos, pero nadie le pone un paro a eso, parece que eso da dinero, los abogados están contentos, porque si antes alquilaban 3 viviendas, a 15 mil pesos eran 45, ahora el triple, ¿cuántos son? Entonces a ellos no les conviene que eso se regularice, que eso siga así, un barco a la deriva, y nadie hace nada, entonces todo es en deprimento a la clase media, entonces esa ley que no sirve para nada, la 43-14, ¿qué es lo que regulariza? ¿quién es el que le va a poner un paro a eso? ¿quién? Chandra, nosotros vivíamos de un desorden tras desorden, y todo, todo en deprimiento para el pueblo dominicano, ay Dios mío, vamos a cambiar de tema, señores, porque eso es un tema, eso es un tema muy sensible, y nadie dice nada, miren, he escuchado varios partidos, los diferentes partidos políticos, digas el PLD, la fuerza del pueblo, el PRM, pero mi llamado es, al partido de turno, es decir, al PRM, que están engreídos de poder, licenciado, si las elecciones fueran hoy, hoy, tendríamos una segunda vuelta, pónganse a trabajar, y a buscar soluciones, como dijo el presidente, creo que fue el miércoles o el martes, que este año será difícil, esa no debió de ser su respuesta, señor presidente, otra vez sí, pero acompañada con soluciones, usted debió de dar las soluciones, vamos a hacer esto, vamos a buscar esto, trataremos, pero no endosarle eso, a los dominicanos, usted cree que eso es fácil, que venimos del año pasado, de problemas, seguimos con más problemas, y que usted venga y deprenda esa perla, con qué soluciones, entonces, para muchos, que están engreídos de poder, y que hablan, y que esto, acuérdense que ustedes se montaron en mayo, en el 2020, y quieran ustedes, y no quieran entender, que ese 60 y algo, que le da el presidente, eso es el presidente, en valoración, y al PRM, o que el presidente representa, el gobierno, pero es el presidente, como persona, los deseos, de hacer las cosas bien, y los ministros, tengo tres días, que le escribí a uno, que es supuestamente un ministro, de que el asesor político, del presidente, y no devuelve, preguntándole algo, trabajando, si por igual que yo, igual como yo le pregunto, hay más personas, que le preguntan también, y el presidente, siempre está abierto, entonces, no se pongan a hacer eso, como ustedes están pensando, de que ustedes ya, ustedes tienen la reelección ganada, que no es así, o parece que ustedes, no van a la farmacia, parece que no van al supermercado, no van a las escuelas, no van a los colegios, no van a los parques, donde es un grito, no verifican las redes sociales, se van, se van, se van, o ustedes creen, que eso es mentira, que el, estoy diciendo, el día de hoy, al día de hoy, que si las elecciones fueran hoy, no hubiera una segunda vuelta, o mira que sí, y usted sabe, quien podría ser el ganador, en la segunda vuelta, lamentablemente, Leonel Fernández, que es la víctima, del proceso anterior, de Danilo, y todo aquel, que se sienta aludido, que alguna vez, lo engañaron, se sensibiliza, con Leonel Fernández, yo lo estoy diciendo, no yo, porque si al presidente, no le dicen las cosas bien, y no le aclararon las cosas bien, aquí sí, le decimos lo que es, no sigan llenados de poder, de que ustedes, que tienen la reelección, porque todavía el presidente, no ha dicho si va, es obvio, que es el presidente, lo sabemos, que no va para ningún lado, en que gris, brinque, patalee, y haga lo que sea, que no va para ningún lado, es el presidente, el candidato del PRM, entonces, pónganse a trabajar, y a buscarle soluciones al país, y díganse de que la crisis, y que Ucrania, porque ahora todos, le quieren echar la culpa a Ucrania, a Rusia, que son los únicos, que hacen alimento, pues nosotros somos un país agrícola, vamos a sembrar los campos, para vender eso, a otros, a los que lo necesiten, no, es mejor importar, que vergüenza damos nosotros, pónganse a trabajar, y olvídense de eso, que el pueblo lo está mirando, contando los días que están, y antes de ir a la pausa, señores, vamos a nuestro personaje, más apreciado de la semana, la semana le vamos a dedicar, a lo que fue la gesta, de la revolución de abril, ya entrepasó una semana, y casi nadie habló de eso, licenciado, nadie habló de eso, de Francisco Camaño de Ñoé, Dios mío, como pasan los tiempos, señores, el pueblo que olvida su historia, será condenado a la misma, pero, aquí está Luna, y está sin límite, para recordarle, le envié la lámina, señor director, donde dice, contradicción surge precisamente, porque los militares, Trujita, Balagradita, reconocieron los acuerdos políticos, y se negaron a aceptar, el gobierno de Juan Bo, porque Camaño luchaba, era para que Juan Bo, regresara al poder, democráticamente, que fue elegido, pero como siempre, desde el centro, 65, tenemos una contradicción, tú jala para un lado, yo jalo para el otro, entonces, ¿cuáles eran las mejores intenciones de eso? De volver, restaurar, y que la democracia, existiera en la República Dominicana, entonces, los Trujita, que quedaban, los balagueristas, un nuevo lugar, como dicen, sin elecciones, precisamente, esas descendencias, fueron la causa principal, para que un golpe de estado, se transformara rápidamente, en una revolución, pero que bueno, que existió la revolución, porque, muchos dicen, que eso no sirvió para nada, yo considero que sí, porque a pesar de todo, por ahí vino, se inició la famosa democracia, el cual ya no vivamos en democracia, pero fue un paso, a la voz, las felicidades, a los combatientes, en la revolución de abril, de 1965, ese fue el personaje, más apreciado, de esta semana, señores, esto es sin límite, a través de Luna TV, canal 53, necesitamos ya la pausa, cuando regresemos, tenemos mucho más, ya el licenciado, está en el estudio, con las tendencias, adelante, y.